El colombiano Pablo Zabac no solo está recuperado de su lesión en el codo, sino que sorprendió al mundo entero por su gran estado físico. Demostró ser uno de los jugadores más fuertes de Alianza Lima y está listo para quitarle la titularidad a Hernán Barcos. En uno de los que mejor trabaja en el gimnasio y gracias a los ejercicios que realiza con las pesas para fortalecer los músculos, se encuentra en un estado de forma increíble, a tal punto de que el técnico Guillermo Salas considera seriamente que debute este sábado ante Deportivo Municipal en Matute. Zabac hizo el entrenamiento completo sin el protector que usaba en el codo que sufrió el desgarro en el tendón. Cada día mejor, informó el periodista José Varela sobre su situación. Con 25 años, el jeque es uno de los delanteros extranjeros más jóvenes que llega como refuerzo a Matute. El último en destacar fue el Pirata, quien fue fichado con 36 calendarios encima. Su juventud y ganas de triunfar son dos de sus mejores armas para mejorar los buenos registros que tuvo la temporada pasada con equidad en la liga de su país. En 44 partidos convirtió 15 tantos y promete darle muchas alegrías al pueblo victoriano. Estoy integrándome al equipo y esperando que empiece el torneo. Sería lindo arrancar teniendo la oportunidad de estar en Matute, que tiene un ambiente espectacular y tengo muchas ganas de estar ahí", señaló en entrevista con Radio Ovasión. Si el gobierno da el visto bueno para que se desarrollen los partidos de la Liga 1 este fin de semana, Zabac podría ser la gran sorpresa. Debido a la lesión que tuvo, no pudo estar en el presente choque de presentación frente al Junior de Barranquilla, ni tampoco ante Atlético Nacional en Medellín. Pero nadie duda de que llegó como la gran apuesta ofensiva para este 2023. Los 450 mil euros que los grones pagaron por su préstamo son una inversión que solo tendrá réditos si tiene la regularidad necesaria y convierte a los goles que les den las victorias. Su pase está valorizado en 800 mil, según detalló la página especializada Transfermart, y es el primero en la lista de preferencias de Chicho por encima de Barcos y Aldair Rodríguez, los dos atacantes que fueron utilizados en los amistosos de pretemporada. Debido a sus características de juego, fue el elegido de la directiva que también barajó como alternativa son los argentinos Pablo Magnyín, Diego Churín y Pablo Vegetti. Tiene buena ubicación dentro del área, donde se mueve con mucha comodidad, pues no es el típico 9 que solo espera empujar balones, sino que sabe encontrar los espacios para ser siempre opción de pase. Define con las dos piernas, posee un buen cabezazo y le gusta participar del juego asociativo. Aunque es muy parecido al pirata, en lo que le saca una enorme ventaja es en su estado físico. La edad le juega a favor para soportar la seguidilla de partidos y la exigencia que tendrán en la Copa Libertadores, torneo en donde tienen una enorme deuda de 29 cotejos sin ganar. Lo que gusta en él, además, es su ductibilidad táctica. Se acomoda perfectamente al sistema 4-3-3 con dos extremos que puedan alimentarlo permanentemente con centros. Pero también rinde a la perfección en un 4-4-2, compartiendo el área con otro delantero, ya sea de su mismo corte o uno que pueda retroceder para hacer enganche. En la victoria están completamente convencidos de que eligieron al artillero correcto. Dependerá del barranquillero decir si acertaron de plano con un refuerzo de categoría que les permita conseguir el tricampeonato de la Liga 1. El jeque sabe que debe seguir el camino que trazaron compatriotas suyos que triunfaron con la blanquiazul. ¿Y tú qué opinas? ¿Consideras que el colombiano Pablo Zabac debe quitarle el puesto a Hernán Barcos en Alianza Lima? ¡Suscríbete!